Las fiestas de San Guantalpa fue motiva para un encuentro futbolístico, pero de los borrachitos del pueblo. Aquí todos se preparaban físicamente corriendo sin rumbo por la cancha, se hidrataban con agua loca y a la vez destilaban el alcohol previo al partido. ¿Cuántas vueltas le doy a la cancha? Ah, un montón. Ok, ¿cómo estamos listos? ¿Cómo te llamas? Brad Pitt. Brad Pitt. ¿A qué representas? ¿Qué equipo jugas? Con los Bukis ahorita. Con los Bukis, ok. ¿Y te pareces a qué jugador vos? Cristiano Ronaldo. ¿A Cristiano Ronaldo? Sí, Cristiano Ronaldo. Tenía el mismo perfil, ¿verdad? Simón. ¿A la misma altura? Simón. ¿Ya calentaste? Ya ahorita calentando. Vamos a la agua loca ahí, pues que ahí viene el brother también, antes de que te la quite. Refrescante. Al iniciar, unos de los jugadores dejaron el encuentro antes del tiempo. Otros metían el gol en el marco de ellos mismos. Otro dirigía a su equipo con extrañas palabras. ¿Cuáles son las indicaciones que le vas a dar? Dale las otras indicaciones. Así, una serie de cómicas escenas de este peculiar encuentro futbolístico, que fue motivo de alegría para los asistentes. Todo esto se llevó a cabo en el marco de la fiesta patronal. Bueno, hasta ahorita, en este momento, se han inscrito tres equipos. El equipo de los Bukis, el equipo de los Perrones y el otro equipo ahorita se me olvida. ¿Cuántos litros de agua loca se les ha dado a esta gente? Hasta ahorita ellos han bebido alrededor de unos ocho litros, entre todos los integrantes de los equipos. ¿Y qué se les ha dado? Bueno, se les ha dado, pues, el tradicional bebida del Salvador, lo que es el chaparro. Al final, todos los jugadores quedaron exhaustos, pero con ganas de seguir bebiendo para ellos su energizante licor. Camarógrafo Edwin Linares Henry hará las noticias cuatro visión.